En la avenida Kennedy de Aguachica, a sur del Cesar, Fultimado avala el comerciante Juan Carlos Álvarez Solano, de 58 años. El hecho sangriento se presentó en la Carrera 40 con Calle 5, momento en el que Juan Carlos Álvarez Solano se encontraba esperando un vehículo para transportarse hacia el municipio de Curumán y Cesar. El hombre fue abordado por unos sujetos en motocicleta, quienes indiscriminadamente le dispararon en varias oportunidades hasta acabar con la humanidad de Álvarez. La víctima recibió cinco disparos, uno de ellos en el antebrazo derecho, uno en la región maxilar inferior derecha, uno en la región temporal parte derecha, uno en la región articular izquierda y uno a la altura del cuello. La inspección técnica al cadáver fue adelantada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, oblevita, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los caciques.